Hola, ¿qué tal? Soy Carol Franco. Si seguimos llamando piropos al acoso callejero, perpetuamos una práctica violenta de carácter sexual. Recibir mensajes obscenos en el espacio público por parte de un desconocido está lejos de ser un halago. Estudios indican que de cada cuatro mujeres, tres han recibido los más llamados piropos en la calle y en el transporte público. Ninguna de ellas se siente complacida por estos. Todo lo contrario, experimentan miedo, vergüenza, molestia y asco. Los hombres también son víctimas del hostigamiento callejero, sobre todo cuando no cumplen con lo que se considera masculino y ni decir de la población trans. El significado de piropos, según la RAE, es dicho breve con que se pondera la cualidad de alguien, especialmente la belleza de una mujer. Recibir comentarios por parte de un desconocido y en un espacio público aumenta la percepción de inseguridad en las calles, según estudios de la ONU, y no pondera la cualidad de las mujeres. Más bien es una manifestación de acoso callejero que puede terminar en delito sexual. Se avecina un proyecto de ley en Colombia para tipificar y penalizar las conductas violentas de carácter sexual en los espacios públicos. Se espera sancionar a los agresores con cuatro años de cárcel. Nuevamente estamos ante la discusión y la reflexión sobre si es necesario crear un nuevo delito cuando estos pueden ser castigados con delitos ya existentes, como el de la injuria de hecho y el de la ley 1257 del 2008, que sanciona la violencia y la discriminación contra las mujeres. Además, es importante contemplar que los procesos penales tienen una lentitud revictimizante. usualmente se demoran 4 y 5 años para resolver y condenar un delito. También la institucionalidad tiene una brecha negativa a la hora de comprender los delitos de género porque los abordan desconociendo la diversidad, con sesgos machistas y trato desbalanceado. Entonces, paralelo al desarrollo de proyectos de ley, se debe modernizar la institucionalidad y brindar herramientas a los funcionarios para conceptualizar, comprender las múltiples representaciones de género, entender la homofobia, dimensionar las masculinidades y feminidades que se estigmatizan en la calle y en la institución, sumarle a ello la responsabilidad en el hogar y en la escuela, para no seguir educando niñas y niños que se acostumbran al acoso callejero, ya sea por repetición o normalización. Y como ciudadanos, evolucionar de la postura de sanción a una adultez que comprende que un piropo también requiere consentimiento. Y cuando un supuesto halago se hace de manera unidireccional y proviene de un desconocido, lo que genera es miedo.